Y bueno gente, antes de empezar con este video, quería recomendarles esta página llamada Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tus robots de manera segura y económica. Muchos se van preguntando, ¿cómo compro mis robots si es que son su primera vez entrando? Lo que tendremos que hacer sería venirnos a lo que son productos y entrar a lo que es Roblox. Una vez que entremos a los productos y que sean Roblox, vamos a ver que aquí tenemos los robots de precios muy económicos. También tendríamos muchos más precios, vemos aquí que tenemos más precios y de precios muy económicos. Y bueno, también aquí nos sale la opción de cómo comprar, si es que son su primera vez entrando a la página Quantum Shop. Y no saben cómo comprar, no saben cómo es que son los pagos, si es que son pagos así, son pagos mensuales. Tenemos que irnos a lo que es la página de cómo comprar. Una vez que vengamos a la página de cómo comprar, vamos a ver que aquí tenemos más de 12 pasos para poder comprar. Y están muy bien explicados, eso sí lo digo, que están muy bien explicados. Así que bueno gente, si es que quieren comprar sus robots, les recomendaría que compren en Quantum Shop. También les quería decir que esta página está disponible en Colombia, Chile, Brasil y ahora actualmente está disponible en Perú. Así que bueno gente, pasar de este pequeño pam, ahora sí comencemos con el video. Y por si acaso los links de Quantum Shop están en la descripción del video o directo, no sé dónde está en este anuncio. Pero bueno gente, ahora sí comencemos con el video. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el video. Estamos aquí con más en el segundo video que prometí que iba a hacer hoy día. Y bueno, en este segundo video les voy a enseñar, bueno va a ser corto también como el otro. Y en este video les voy a enseñar todo lo nuevo que han metido en esta actualización de Arsenal del billón de visitas. Porque ustedes saben que Arsenal acaba de llegar el billón de visitas. Así que bueno, antes de empezar con el video quería decir a todos que se suscriban, activen la campanita, de notificaciones para que no se pierdan ningún otro video que usó el canal. Y ahora sí gente, comencemos con el video. Y bueno gente, como prometí en el video anterior de los promos, bueno de los dos promos, el cual uno ya venció, bueno como prometí que hoy día iba a traer un segundo video y era hablando sobre Arsenal. Bueno, al principio tenía flojeras en este video ya que bueno, tengo un caso directo después más tarde. De repente no hago directo porque me van a dar más flojeras si es que están viendo este video. De repente hago, pero si es que no hago, no va a ver este sábado. Pero bueno, a lo que me refería, lo que vamos a hacer para poder obtener estas recompensas que están dando Arsenal por el billón de visitas. Vemos que si no venimos a lo que es el juego, vamos a ver que ya tiene un billón de visitas. Como vemos, yo me voy a unir a lo que es mi servidor VIP de Arsenal. Si ustedes quieren unirse, mi servidor VIP de Arsenal va a estar en la descripción del video. Por si quieren jugar a Arsenal con suscriptores, estarán en la descripción, también está en Discord. También está en Discord, también más fácil, ya que ahí siempre se va a sacar los servidores para los videos. O sea, ahí lo diré. Y bueno, gente, una vez entrando dentro de Arsenal, vamos a ver que aquí ya tenemos lo que aquí nos hace. Aquí nos sale todo lo que nos dan. Esto, gente, no sé si es que esto nos da la misma recompensa durante toda esta semana, ¿ok? Esto de este fin de semana vamos a tener esta recompensa. Y bueno, ¿y por qué estoy trayendo este video de día? No lo sé. Pero bueno, como dijeron en Discord, en mi Discord a mí me dijeron que solamente era por un día. Entonces, bueno, de repente mañana dan otra recompensa. No sé si es que van a dar recompensas diarias o va a ser, digamos, solamente este fin de semana va a ser la misma recompensa. Pero bueno, vemos que le vamos a dar a Klein, le vamos a dar a reclamar. Y bueno, nos van a dar, lo primero que nos van a dar van a ser 4.000 books. Bueno, 4.000 books, vemos que yo hasta ahorita tengo lo que son 5.000 books, ¿ok? Gente, vamos a ver. Ahora en el armario nos van a dar diferentes efectos. Como uno de ellos es el Kake y los acá, estos los cuales yo ya tengo. Entonces, también nos van a dar un skin que creo que sí es que nos dan un skin. Bueno, no sé si es que me han leído sobre el skin. Pero bueno, también nos dan emotes, si es que no sé. Bueno, no nos dan emotes, pero nos dan algo de aquí que tiene que ver. Pero bueno, yo ya había tomado esto una captura para el video, para la miniatura. Y bueno, leyendo lo que fue el esto, lo único que nos dan es, bueno, efectos. Que nos dan este efecto que es de la puerta, que es muy bonito. Que yo ya lo he visto, de otros videos ya lo he visto. Vemos que también aquí, estos que yo ya tengo repetidos. Así que están muy bonitos, o sea, literal. También nos dan lo que es esto por 2, o sea, 2. O bueno, como le quieran llamar. No sé si es que yo esto lo voy a considerar XP. Porque bueno, en casi los juegos lo consideran XP. Porque este es un bonus, bueno, porque es XP. O sea, te van a dar bonus, te van a dar creo bonus de nivel. Que es en específico, así que le vamos a llamar bonus de XP. O por 2, 2.5 XP. El diario mente este fin de semana. Todo este fin de semana lo vamos a tener. Y bueno, y esto ha sido todo lo que hay dentro de este video. O sea, dentro de esta actualización de Arsenal. O sea, literal. No es mucho, digamos, que lo que yo había pensado. O sea, solamente es poco. No es tanto como con lo que digamos. Así que bueno gente, yo voy a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta el próximo video, chicos. Bye, bye. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.